Dios me le bendiga mucho, aquí estamos una vez más con ustedes para que podamos compartir la palabra del Señor. Señor, qué lindo este tiempo que a pesar que esté en su casa, nosotros podemos hablar y podemos conversar y podemos meditar en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué no nos unimos? Llame a sus hijos y vamos a unirlo en oración. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por usted y usted ora por mí. Y vamos a pedirle al Señor que su palabra hoy nos dé la dirección. Ya que estamos recibiendo direcciones que apuntan a diferente lado, tenemos entonces que ir a la palabra del Señor a ver lo que Dios nos dice. Lo que el Señor quiere con nosotros en este tiempo tan peligroso, nuestro Dios está en control, Él está todavía en el cielo. Nosotros creemos que sí. Creemos que cada paso que damos está contado por el Señor. Cada palabra que decimos, el Señor piensa en cada uno. Él ve nuestros temores, Él ve nuestra fe y Él nos entiende porque Él es nuestro Padre. Él quiere lo mejor para cada uno. Ya que usted llamó a sus hijos, los esposos se han unido. Estamos en la iglesia de pies. Amante Dios y Padre celestial, estamos orgullosos de ti para tener un Padre tan bueno como tú, que nos ayuda en nuestro momento de aflicción, que nos levanta Señor cuando estamos descaídos. Cuando la situación se ve difícil, tú nos da confianza. Gracias Señor, porque sabemos que entre todas las cosas, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros Señor y tu palabra se cumple. Señor, te hemos servido. Y porque tu palabra dice que podemos confiar en ti. Tu palabra dice Señor, caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestro diestra. Pero a nosotros no llegará, porque tú eres el Dios que nos cuida. Tu palabra dice Señor, por cuanto ha guardado mi palabra, yo también te guardaré. La prueba, Señor, cuando el mundo entero está siendo probado. Y nosotros tus hijos también, nuestra fe es probada. Pero nuestra fe brillará más que el oro, porque el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ayuda, esta fe Señor nos sostiene. Estamos tan contentos, estamos tan felices, porque sabemos que en medio de toda la turbulencia, tú eres Señor el ancla que nos mantiene firme bajo la más furiosa tempestad. Te bendecimos Señor y te honramos. Y sabemos que tu Espíritu Santo está en nuestro medio Señor. Sabemos que tu poder está en nuestro medio Señor. Sabemos que tu gloria, tu protección y tu cuidado. Gracias Señor. En el nombre de Jesús, bendiga cada familia de la iglesia Señor. Bendiga a nuestros hijos. Bendiga Señor cada esposo, cada dama, cada caballero. Nuestros jóvenes, los protejo y los cubro Señor, bajo la aleluya, tu poderoso amanto. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ya que oramos al Señor. Ya que confiamos en Él. Y ahora estamos dedicados a Él. Quiero compartir la palabra del Señor. Voy a hablar esta palabra de forma sencilla. No voy a predicar nada complejo para que usted pueda compartirlo con tu familia. Incluyendo, no te voy a dar mucha cita bíblica. Te voy a dar solo dos porciones bíblicas para que pueda compartir cada versículo de lo que hablamos. Usted puede compartirlo con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y que la familia hoy se levanta en el nombre de Jesús con fuerza y con poder. Y nuestra fe en el Señor crecerá cada día más y más. Así que, en momentos de angustia como este, que estaba el apóstol Pablo. Y que la situación estaba dura. Y la iglesia estaba pasando por una amenaza tremenda por el imperio romano. Queriendo matar a los que adoraban al Señor. En esa situación tan tremenda, el apóstol Pablo le habla a esa iglesia fiel. Esa iglesia de Felipo. Esa iglesia de Felipo era una iglesia fiel, muy fiel. Que confiaba en el Señor. Que obedecía al Señor. Que creía en el Señor. Que había entregado su corazón completo al Señor. Había entregado su vida totalmente. Y el apóstol Pablo, en este momento difícil, le habla a la iglesia. Puede buscar en su Biblia. Le voy a dar el momento que busque en su Biblia. En el libro de Filipense, capítulo 4, de versículo 4. Búsquelo. Ahí te estoy dando este tiempo. Para que vean lo que sucedió. La aflicción no viene desde ahora. La aflicción viene desde siempre. Todo el ser humano siempre está ciertamente perseguido por los momentos difíciles. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros pasamos por la aflicción. La Biblia dice, las aflicciones del justo son miles, pero de toda ella lo librará Jehová. Así vamos a leer a Filipense, capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo le dice así a la iglesia, regocijaos en el Señor, siempre y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres en el Señor. El Señor está cerca. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Por nada estén, por nada estéis afanoso, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y en ruego, con acción de gracia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo, en un momento como hoy, él dice, vamos a regocijarnos. ¿Por qué podemos regocijarnos? Podemos regocijarnos por la fe que tenemos en el Señor, por la confianza. Hemos vivido mucho tiempo sirviendo en el Señor. En todos los momentos difíciles, Él ha estado ahí con nosotros. Y esta vez, nosotros tenemos la confianza, porque sabemos, estamos seguros, que Él no nos va a dejar solos. Hermano, que esté en tu casa con tu familia, regocijate. Mira a tus hijos, regocijate. Mira a tu esposa, regocijate. Mira lo que Dios te ha dado, regocijate. Regocijate en el Señor. En este momento difícil, la gente dirá, tú estás, de verdad que estás loco. Porque mientras hay tanta gente afligida, y gente que están peleando, hasta por un rollo de papel. Usted, se regocije en el Señor, porque Él está contigo. Nuestro Dios está contigo. Mientras nosotros estamos aquí dándote esta palabra, nuestro hermano David que está grabando, nuestro hermano Efraín que está observando, nuestra hermana Lisée que está organizando todo, aún aquí podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos deja, el Espíritu Santo no nos abandona. El Espíritu Santo, aleluya, está aquí para protegernos, a pesar de lo que es coronavirus, como se quiera decir. El Señor quiere que seamos prudentes, el Señor quiere que seamos sabios, que seamos obedientes a la autoridad. Siempre y cuando que la autoridad no se levante contra Cristo, pero la autoridad está para ayudarlo, para orientarlo. Están los científicos que el Señor ha permitido, porque la ciencia es de Él, yo creo en la ciencia, Dios ha dado la ciencia para que nosotros podamos entender todo esto. Todo lo que tú puedes hacer, hazlo para protegerte y para proteger a tu familia. Lo que tú no puedes hacer, ten confianza, que nuestro Dios lo va a hacer. Dice la palabra que en vez de andar nervioso, en vez de estar, tener ese terror, la palabra del Señor, nos habla de nuevo y nos dice, por nada estés afanoso. Lo que yo te quiero decir hoy, que la Biblia te está diciendo, por nada estés temeroso. Sea conocida vuestra petición. Sí Señor, el Señor conoce nuestra petición y nosotros también conocemos nuestra petición. Y usted ha orado por mí y mientras usted ora por mí, yo siento esa oración y yo oro por usted. Y usted siente esta oración, que nuestra petición sea conocida en la presencia del Señor, porque Dios no fallará en contestar nuestra petición. El Señor es nuestro intercesor. Él está a la diestra de Dios Padre, mirando la angustia. Sí Señor, como ser humano, nosotros nos afligimos a veces, pero también como siervo de Dios, nos sentimos confiados. Está las dos partes, está lo humano y está lo que es nuestro conocimiento en Dios, la parte poderosa que es la parte de fe. Y la parte de fe va a vencer a lo que es la parte humana. También el apóstol Pedro, perdón, está el mismo Cristo, el mismo Cristo, en el libro de Mateo capítulo 6, Jesús habla y Él nos dice en el versículo 25, y dice así, por tanto os digo, no estéis afanosos, sea que el Señor puede y habla y nos dice y nos enseña claramente de que podemos confiar en Él. Y Él dice, mire cómo están las aves, los lirios, los árboles, la naturaleza, depende de Dios. Todo depende de Dios. Y quiero decirte, para Dios, tú eres más importante que las aves, tú eres más importante que los lirios, tú eres más importante que la naturaleza completa. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido a ti como la corona de la naturaleza. Y Él ha puesto la naturaleza a favor de nosotros. Y Él dice, si Él cuida de las aves, si Él cuida de los lirios, si Él cuida de las situaciones que pasan, Dios cuidará. Y estamos orando por las autoridades, estamos orando por los científicos, estamos orando para que se consiga una medicina que pueda servir. Pero nosotros hemos pasado otra crisis. Yo recuerdo del SIDA, de todo esto, y Dios ha guardado su iglesia, Dios ha guardado su pueblo, Dios nos guardará a nosotros. Por tanto, quiero que comparta. Comparta el amor de Dios con toda la persona que usted pueda. Comparta la fe con tu familia y con los demás. Este es el tiempo, acércate a Dios, llénate de la presencia del Espíritu, porque Dios te levantará. Nosotros cantamos un coro, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Y nos levantamos con ánimo, nos levantamos con alegría, nos levantamos con fe, porque tenemos al intercesor de intercesores, a la diestra de nuestro Padre, que intercede de día y de noche. La otra cosa que yo quiero es que usted sea fiel a Dios en todo. Sea fiel a Dios en tu finanza. Sea fiel a Dios con tu compromiso. Dios no nos va a dejar. Dios ha sido fiel. En los momentos difíciles ya no nos vea. Tampoco en los momentos difíciles nuestra fe no se va a pagar. Y recuerde esto. La Biblia dice que la vida vale más que el alimento. Y que el cuerpo vale más que la comida. Ve, lo que Dios nos ha dado vale más que todo. Y ahora es el tiempo que debemos de apreciar lo que es la vida. Y en todo el mundo está apreciando la vida. Pero nosotros, además de apreciar la vida, apreciamos a Cristo. Que Él murió en la cruz del Calvario. Y si hay alguien en tu familia que no conoce a Cristo, ahora es el tiempo que no humillemos a Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Señor, vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle perdón. Quiero orar por ti una vez más. Señor, gracias te damos. Que tu palabra, Dios mío, repose en cada corazón. Y que tu palabra pueda llenar nuestra vida. Podemos levantarnos con poder en el nombre poderoso de Jesús. Pero aquellos que no te conocen, Señor, te pido, Señor, que lo perdone. Y que ellos puedan servirte a ti. Que esta situación que pasa, tú vas a tornar lo malo en bueno, porque tú te especialices en esto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle, hermano, que estamos observando las órdenes de la autoridad. Vamos a cooperar con la autoridad. Sabemos que esto es por un tiempo corto. Nosotros creemos. Y yo sé que el Señor está a favor de su pueblo y de su iglesia. Así que nosotros te vamos a mantener con todas las informaciones que nosotros tenemos. Vamos a hacer todo lo que podemos para protegerte a ti y a tu familia. Tenemos fe, pero somos personas prudentes. Y nosotros nunca haremos cosas que te van a poner a ti en algún tipo de situación difícil. Oren por mí. Oren por todos los pastores. Y también quiero decirle que mi teléfono estará disponible para ti. y estaremos en forma regular estaremos 10 horas esperando tu llamada, tu consejería, tu necesidad. Y en tiempo de emergencia me puede llamar cualquier momento. En tiempo de hierro se necesita hombre de acero. Y el Señor lo ha hecho de acero y estamos dispuestos para continuar. Dios te bendiga y recuerde que te amo mucho y vamos a seguir trabajando para el Señor.